Snack time! Y obvio no pueden faltar los Froot Loops porque son los más frescos Ojalá en mi casa yo pudiera disfrutar esta frescura Hermoso detalle de mi niño Hermoso, una flor silvestre So beautiful Un, dos, tres Ginger cupcake Miren que lindo Las orejitas de Miki con el gorrito de Santa Vamos a ver si esto es chocolate Necesito este adelantar para ver si me animo a utilizar ese departamento Te invito, ah? Mmm, nice Pero no parles de la costumbre Caramel popcorn Sebi nos invitó a comer popcorn Y Pepsi No, el coco Miren que vasito más chulo BB8 Thank you Just built those New Tunes Disney El lugar donde las familias se diverten juntas hacott oh my god qué emoción i'm ready oh god in the words of master yoda do or do not there is no try ready position head to the left shoulder and then is that pop I'll take that one ¡Gracias! 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 ¡Gracias!